Mexicanos quedamos excluidos de la lista de turistas que pueden ingresar a la Unión Europea, esto por una restricción temporal debida a coronavirus. Solamente 14 países figuran en la lista con autorización de viajes, entre ellos Australia, Canadá y Nueva Zelanda, pues claro, los países que han manejado bien la pandemia. China también está incluida, sin embargo, el gobierno de Pekín debe autorizar la entrada de ciudadanos europeos para validar este acuerdo. El listado todavía debe ser ratificado por los 27 estados miembros de la Unión Europea. Y bueno, pues este tipo de temas son los que vamos a estar viendo en los próximos meses, sin duda alguna, cómo los países también van a empezar a ponerse palomita o tache, no nada más en temas migratorios, sino en tantos, tantísimos otros. Ya verá, ya verá lo que le estoy diciendo.